Hola, bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano, versión lecciones de medicina. Soy Alberto Zambrano, médico cirujano con especialización en gerencia farmacéutica agresado de la Universidad Central de Venezuela, y este es mi podcast. Te recuerdo que puedes ver este podcast antes de que salga para todos en patreon.com barra albertosambrano, por donde menos de lo que te cuesta un café al mes, obtienes esta y otras lecciones, contacto conmigo, repasos personalizados, apuntes y demás cosas para que puedas pasar esas materias de la carrera de medicina que tus profesores de medicina mal pagados de la universidad pública te enseñan mal. Hoy vamos a hablar, a petición de un seguidor en TikTok, sobre los distintos tipos de insulina y cómo afectan esto en el tratamiento de la diabetes mellitus, ¿ok? Vamos a empezar. Antes de empezar con el video de hoy, quisiera hablarte sobre uno de mis socios y herramientas comerciales que me ayudan a crear todos mis contenidos en internet. Así que vamos a hablar sobre Jasper AI. ¿Qué es Jasper y qué hace? Jasper es una empresa de inteligencia artificial de vanguardia que rápidamente se hace un número en el mundo de los grandes datos. Jasper puede recopilar y procesar grandes cantidades de datos muy rápidamente y luego usar esos datos para generar conocimientos que pueden ayudar a las empresas a tomar las mejores decisiones. Además, Jasper puede brindar atención al cliente en tiempo real, que es un servicio valioso para cualquier empresa. En general, Jasper es una empresa de inteligencia artificial versátil que puede ayudar y brindar mucho valor a las empresas de todos los tamaños. ¿Cómo uso yo Jasper para ayudarme con mi presencia en línea? Jasper siempre busco nuevas e interesantes formas de mejorar mi presencia en línea. Y Jasper es una genial herramienta que he estado empleando últimamente. Jasper no es más que un asistente de inteligencia artificial que puede ayudar con una variedad de tareas, incluida la administración de redes sociales, la creación de contenido e incluso el diseño de sitios web. He estado usando Jasper para ayudarme con mis publicaciones en las redes sociales y ha sido un gran ahorro de tiempo. Simplemente le digo a Jasper qué tipo de contenido quiero publicar y Ansel carga del resto. Ha sido una excelente manera de liberar mi tiempo para poder concentrarme en otros aspectos de mi presencia en línea. Los beneficios son muchos. No hay duda de que Jasper es una de las mejores firmas y herramientas para el marketing online. Brinda a las empresas e individuos un conjunto completo de funciones que pueden ayudarlos a llegar a sus audiencias objetivos de manera más efectiva. Por un lado, Jasper facilita la creación y administración de campañas dirigidas. Con su interfaz de arrastrar y soltar, las empresas pueden diseñar rápida y fácilmente campañas personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas. Además, Jasper proporciona sólidas herramientas de informes y análisis que las empresas pueden emplear para realizar un seguimiento del rendimiento de sus campañas y realizar los ajustes necesarios. En general, Jasper es una herramienta increíblemente poderosa que puede ser empleada con gran eficacia por empresas de todos los tamaños. Si eres nuevo con Jasper y quieres empezar con el pie de derecho, pues tómate un tiempo, familiarízate con la plataforma, léela con documentación, explora la interfaz de usuario y prueba sus funciones. Eso es todo lo que va por ahora. Vamos de vuelta al video. Si deseas usar Jasper AI, haz clic en mi enlace de afiliado en la descripción de este video y obtengo un descuento en tu primer mes, así como 10.000 palabras gratuitas encima de Planques Codes. Si te afilias con mi enlace, yo también obtengo el mismo beneficio. Así que es ganar, ganar. ¿Qué esperas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para impulsar tu estrategia de marketing? Gracias por mirar este video y nos vemos muy pronto. Hablar sobre los distintos tipos de insulina, ¿ok? Y vamos a explorarlo juntos para ver qué es lo que ocurre un poco con eso, ¿ok? Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es cómo se produce la insulina en el cuerpo humano, ¿ok? La insulina es producida por los islotes beta, por las células beta de los islotes del ángel en el páncreas, ¿ok? Esas células componen cerca del 60 al 80% del islote, ¿ok? La forma en la que está organizada histológicamente el islote y su vascularidad nos dan una idea de cómo está, de cómo se mueve y cómo funciona esto, ¿no? Por ejemplo, el islote de Langerhans contiene, como sabemos, cuatro tipos principales de células, cada una de las cuales sintetiza y secreta distintas hormonas polipeptídicas, ¿no? La insulina en la célula beta, el glucagon en la célula alfa, la somatostatina en la célula D y el polipeptido pancreático en la célula F, ¿ok? Las células beta son 60 al 80% del islote y forman su núcleo central, ¿ok? Con las células A, D y F en un manto un tanto discontinuo alrededor del núcleo, ¿no? Sí, como les dije, el flujo de sangre en el islote va desde las células beta a las células alfa y por ende la célula beta es el principal sensor de glucosa en el islote de Langerhans y todas las otras células están expuestas a concentraciones particularmente fuertes de insulina, ¿no? La insulina es una hormona peptídica con un peso molecular de unos 5.734 Dalton, contiene un polipeptido A de 21 aminoácidos y una subunidad beta de 30 aminoácidos y está unida a una subunidad, a una intrasubunidad y dos intrasubunidades de puentes de disulfuro, ¿ok? Las dos cadenas de insulina forman una estructura bien ordenada con regiones de alfa-hélice en cada una de las cadenas. Cuando está en solución, la insulina puede existir como un monómero, un dímero o un exámero, generalmente dos moléculas de zinc que están coordinadas en el exámero y esa forma de insulina está guardada en los gránulos de la célula beta. Los exámeros de insulina también comprenden la mayoría de las concentraciones de insulina de las cuales vamos a hablar hoy, ¿ok? Ahora, ¿cómo se regula la insulina? ¿Ok? Vamos a hablar de eso. El rol de la adecuada secreción de la insulina es fundamental en la homeóstasis de los carbohidratos, ¿ok? Como sabemos, la insulina es liberada por las células beta, su principal función es regular el nivel de la glucosa en sangre y cuando comemos alimentos ricos en carbohidratos, el alimento se descompone en glucosa y otros nutrientes que pasan a la sangre y esto provoca un aumento en los niveles de glucosa. Esta elevación de la glucosa estimula la producción de insulina para ayudar a proporcionarnos energía y para poder regular nuestros niveles de glucosa en sangre. La secreción de la insulina está altamente regulada para mantener concentraciones estables de glucosa durante el ayuno y durante nuestra alimentación. Esta regulación es lograda por el rol coordinado de varios nutrientes, de varias hormonas gastrointestinales, de otras hormonas pancreáticas y de neurotransmisores autoinmunes, neurotransmisores autonómicos, quiero decir, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué tienden a ser estimulantes de la secreción de insulina? La glucosa, los aminoácidos, los ácidos gráceos y los cuerpos cetónicos, que suele inhibir la secreción de la insulina. Las condiciones que activen el sistema nervioso simpático, como la hipoxia, la hipoglicemia, el ejercicio, la hipotermia, las grandes cirugías y las grandes quemaduras, inhiben la secreción de insulina porque estimulan los receptores alfados adrenérgicos. Bien, siguiendo aquí, cuando esto cambie, tenemos que hablar un poco sobre la actividad de los receptores adrenérgicos y la insulina, ¿ok? Fíjense, de forma predecible, los receptores alfados adrenérgicos, los antagonistas de los receptores alfados adrenérgicos, incrementan la concentración basal de insulina en plasma. Entonces, esto es importante porque si tienes un paciente que está recibiendo alguna de estas medicinas como clonidina, tizanidina, medetomidina, dexmetomidina, guanabens, guanfambic, ¿ok? Ese tipo de cosas suelen aumentar la actividad, ¿ok? Y aumentan la concentración basal de insulina en plasma. Por el contrario, un paciente que esté recibiendo beta bloqueantes como propranolol, la betalol o butaximina, ¿ok? Tienen a tener menor concentración basal de insulina, ¿ok? Entonces, fíjense, las acciones, la glucosa es el principal estímulo para la secreción de la insulina. Es permisiva en su acción junto con otros secretagogos, ¿ok? La glucosa provoca la secreción de la insulina más eficazmente cuando esto es ingerida de forma oral que cuando está administrada intravenosamente porque la vía oral induce la liberación de hormonas gastrointestinales y estimula la actividad vagal. Varias hormonas gastrointestinales también promueven la secreción de insulina, ¿ok? Y algunas son objetivo y blanco de dianas terapéuticas, ¿ok? Está el péptido gastrointestinal inhibitorio y el GLP-1 que es el glucagon-like péptido 1, ¿ok? La secreción de glucosa, la secreción de insulina inducida por la glucosa es bifásica. La primera fase llega a un pico, uno o dos minutos y es de corta acción. Y la segunda fase tiene una fase de retrasado, un inicio retrasado pero una duración mayor, ¿ok? La célula beta del páncreas siempre está hiperpolarizada y la despolarización inducida por la glucosa lleva a la secreción de la insulina, ¿ok? La glucosa entra a la célula beta por transporte facilitado mediado por el transportador GLUT2 que es un subtipo de transportador de glucosa, ¿ok? El azúcar es fosforilado por la glucoquinasa y da paso a la glucosa 6-fosfatasa. Es relativamente, tiene una, este, esta cuestión es relativamente de alta actividad, ¿ok? Y permite que la glucoquinasa juegue un rol regulatorio en la concentración, la regulación de las concentraciones fisiológicas de la glucosa, ¿ok? El rol de la glucoquinasa como un sensor está validado, ¿ok? Este, está, está más que demostrado, ¿ok? Y el aumento de los sustratos oxidables como la glucosa 6-fosfatasa y la glucosa aumenta la producción y mejora la producción de ATP por lo que inhibe los canales de potasio sensibles de ATP. Esa disminución de la conducción del potasio causa que la, 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 la polaridad de la membrana aumente y abre canales de voltaje dependientes de calcio. El calcio entra y actúa como un, o sea, como un secretagogo de la insulina, ¿ok? La, el, ok, entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las acciones celulares de la insulina, ¿ok? Los órganos blancos de la regulación de la homeostasis de la glucosa son el hígado, el músculo y el tejido graso. Y tienes que recordar que la insulina tiene efectos regulatorios sobre otros tipos de células porque estimula el uso y almacenamiento intracelular de glucosa, de aminoácidos y de ácidos grasos e inhibe procesos catabólicos como la glicólisis, la lipólisis, la proteinólisis al inhibir el transporte de iones y de sustratos promoviendo la translocación de proteínas entre compartimientos celulares. A su vez, activa e inactiva enzimas específicas, cambia la tasa de transcripción y traducción de ARN mensajero con las consecuencias que eso conlleva, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona lo de la, la, cómo funciona la insulina? ¿Ok? La, la unión de la insulina con su receptor de membrana desencadena una cascada de segundos mensajeros que activa la tirosinquinasa del dímero receptor, se fosforilan las subunidades beta que tienen un dominio intracelular y esto lleva también a la fosforilación de una serie de sustratos tanto a nivel citosólico como a nivel de la membrana, ¿ok? Porque hay unas caviolas ahí que no son relevantes para esto, pero puedes estudiarlas en el material complementario que te subo en Patreon, ¿ok? Como a nivel intranuclear, ¿ok? Y esto tiene diferentes efectos porque se activan las maquinazas, hay activación de síntesis de proteínas, hay síntesis de glicógeno, se empieza a expresar transportadores como el GLUT4 para captar glucosa para las vías metabólicas, ¿ok? Si quieren estudiar un poco cómo funciona el receptor, yo tengo un resumen, ¿ok? Que está en inglés en el Patreon donde lo pueden revisar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Los efectos de la insulina tienden a ocurrir en segundos o minutos, ¿ok? ¿Por qué? Porque se activan los sistemas de transporte de glucosa, los iones, hay todo un proceso, como les dije ya, de fosforilación y de desfosforilación y hay una transcripción genética, ¿ok? En la diabetes ocurren una serie de cosas, ¿ok? En la diabetes, el glucagón se opone a los efectos hepáticos de la insulina, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Todos los... Casi todas las formas de diabetes mellitus resultan de una disminución en la concentración circulante de insulina, o sea, hay un déficit de insulina, ¿ok? Y una disminución en la respuesta de los tejidos periféricos a la insulina. Hay resistencia a la insulina, ¿ok? Esas anormalidades nos conllevan alteraciones en el metabolismo de las cosas que les he hablado antes, los carbohidratos, los lípidos, los cuerpos cetónicos y los aminoácidos. Y la característica fundamental de la diabetes mellitus como síndrome es la hiperglicemia, ¿ok? Porque la insulina disminuye la concentración de glucosa al inhibir la producción de glucosa hepática y al estimular la captación y el metabolismo de la glucosa por el músculo y los tejidos adiposos. Esos dos efectos importantes ocurren en diferentes concentraciones cuando hay diferentes concentraciones de insulina, ¿ok? La producción de glucosa se inhibe a la mitad máximamente con una concentración de insulina de unas 20 microunidades por mililitro, mientras que el uso de la glucosa es estimulado a la mitad en su máximo alrededor de 50 microunidades por mililitro, ¿ok? Porque tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2 el glucagón, que está elevado en pacientes que no están siendo tratados, se opone, como les dije al principio de esto, a los efectos hepáticos de la insulina porque estimula la glicogenólisis y la gluconeogénesis. Pero esto tiene un efecto relativamente pequeño dentro de la utilización de la glucosa circulante, la glucosa periférica, ¿ok? Por ende, en el paciente diabético, ¿qué ocurre? Hay una depresión en las señales de la insulina y hay una hiperglucagonemia, ¿ok? Eso implica que hay un aumento en la producción de la glucosa hepática, una disminución en la captación periférica de la glucosa y una disminución en la conversión de la glucosa a glucógeno en el hígado. Las alteraciones en la secreción de insulina y glucagón tienen efectos también en los otros elementos como el metabolismo de los lípidos, el de las cetonas y el metabolismo de las proteínas. En concentraciones por debajo de las que necesitamos para estimular la captación de glucosa, la insulina inhibe las lipasas sensibles a hormonas en los adipocitos y esto inhibe la hidrólisis de los triglicéridos almacenados, ¿ok? Esto contrarresta la acción lipolítica de las catecolaminas, del cortisol y de la hormona de crecimiento y esto conlleva a las reducciones, la reducción en las concentraciones del glicerol, que es un sustrato para la gluconeogénesis que también está afectada en esta enfermedad del metabolismo. Estas acciones de la insulina son deficientes, no son buenas, no son óptimas en la diabetes mellitus y eso lleva a un aumento de la gluconeogénesis y de la cetogénesis. Nuestro hígado produce cuerpos cetónicos, ¿por qué? Porque oxida los ácidos grasos libres a acetil-CoA, ¿ok? Que a su vez es convertido, este acetil-CoA, a cetoacetato y beta-hidroxibutirato. El paso inicial en la oxidación de los ácidos grasos es el transporte, ¿ok?, de los ácidos grasos a la mitocondria. La enzima esencial en este proceso, que es la silcarnitina transferasa, está inhibida por el malonil-CoA intramitocondrial, que es uno de los productos de la síntesis de los ácidos grasos. En condiciones normales, la insulina inhibe la lipólisis, estimula la síntesis de ácidos grasos y, por ende, aumenta la concentración de malonil-CoA y disminuye la concentración hepática de carnitina. Todos estos factores disminuyen la producción de los cuerpos cetónicos, pero, o sea, de forma inversa, ¿ok?, el glucagón estimula la producción de cuerpos cetónicos al aumentar la oxidación de los ácidos grasos y disminuye las concentraciones de malonil-CoA. En pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, la deficiencia de insulina y de glucagón en exceso promueven un medio hormonal que favorece la cetogénesis y los puede llevar a desarrollar cetoacidosis. Los pacientes con diabetes mellitus pueden debutar una diabetes mellitus cuando se descompensan por una cetoacidosis, ¿ok? Ahora, la insulina también mejora la transcripción de la lipasa lipoproteica en el endotelio capilar y, por ende, la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia también aparecen en pacientes diabéticos que no están tratados o que están maltratados, ¿ok? Sumado a esto, la deficiencia de insulina está asociada con el aumento de la producción de la lipoproteína de muy... la BLDL, ¿ok? La lipoproteína de muy baja densidad. El rol clave de la insulina en el metabolismo de las proteínas es evidente solo en los pacientes diabéticos que tienen un control de la glicemia muy pobre, ¿ok? La insulina estimula la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas e inhibe la degradación de las proteínas en músculo y otros tejidos. La conversión aumentada de aminoácidos a glucosa también resulta en un aumento de la producción y de la excreción de productos como la urea y el amoníaco. Sumado a esto, hay aumento en las concentraciones circulantes de aminoácidos de grandes cadenas que resultan en una proteólisis aumentada a una disminución de la síntesis proteica y un aumento en la liberación de los aminoácidos de cadena de cadena larga del hígado, ¿ok? Una de las cosas más patognomónicas, ¿ok? Las características de la diabetes mellitus es que la membrana basal de los capilares se engrosa, ¿ok? Y ese también hay un estrechamiento progresivo de la luz de los vasos, ¿ok? Que causan una perfusión inadecuada de ciertos órganos y eso conlleva las complicaciones de la diabetes que son la aterosclerosis prematura, la glomerulosclerosis intercapilar, la retinopatía, la neuropatía, la ulceración y la gangrena de las extremidades, por ejemplo, ¿ok? Uno de los factores responsables para el desarrollo de la mayoría de las complicaciones de la diabetes mellitus es la exposición prolongada de los tejidos a altas concentraciones de glucosa, ¿ok? Hay estudios que demuestran que la mayoría de las complicaciones diabéticas surgen de la exposición prolongada y a altas concentraciones de azúcar, ¿ok? Y de glucosa, ¿ok? Otro, el primer estudio que lo hizo fue el DCCT, el Diabetes Control Complications Trial. Después, un estudio que lo, o sea, que lo siguió demuestra que la terapia intensiva, que la terapia, la farmacoterapia intensiva reduce los efectos adversos cardiovasculares y reduce el riesgo de desarrollar una retinopatía diabética progresiva, ¿ok? Es necesario, entonces, que el paciente diabético tenga un buen control de su glucosa y que nos provea unos beneficios similares, ¿ok? En el control de la glucosa a los pacientes que, por ejemplo, tienen diabetes tipo 2. Estamos hablando de los pacientes con diabetes tipo 1, ¿ok? Otro de los efectos tóxicos de la hiperglicemia se debe a la formación y a la acumulación de productos como la glicosilación de las proteínas y de los lípidos. Aquí es donde surge la famosa hormona chismo, la hemoglobina glicosilada, ¿ok? Los productos de glicosilación avanzada se aparecen en los pacientes diabéticos, ¿ok? Alteran el estrés oxidativo, aumentan la injuria inflamatoria y desencadenan una variedad de otras respuestas que contribuyen a las secuelas de la diabetes, ¿ok? A la luz de que hay una gran cantidad de glicosilación de proteínas, también se glicosila la hemoglobina, ¿ok? La hemoglobina glicosilada se empieza a glicosilar, valga la redundancia, en su extremo aminoterminal de valina, formando la famosa hemoglobina A1C, la hemoglobina glicosilada. Y esa concentración nos refleja y nos da una idea de la severidad y la duración de los estados hiperglicémicos y la podemos evaluar, ¿ok? Como la hemoglobina, los glóbulos rojos tienen un recambio cada 120 días, tú puedes saber, pidiéndole a un paciente la hemoglobina glicosilada, cómo se ha aportado, ¿ok? Cómo ha sido el cumplimiento de este paciente con este tipo de cosas, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de la terapia de insulina, ¿ok? Tenemos que hay varios tipos de insulina, está la rápida, la de intermedia, la de acción lenta, las combinaciones de insulina y los efectos secundarios de la insulina, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta ocho cosas que vamos a enumerar. Los principios de insulinoterapia, toda terapia de insulina debe mimetizar el cómo se secreta la insulina en forma endógena, ¿ok? Cuando tú le vas a mandar insulina a un paciente, tú tienes que hacer que ese perfil de administración de insulina se parezca más a las condiciones normales, porque si no, vas a desarrollar una hipoglicemia, el paciente se va a complicar y en el peor de los casos, el paciente puede morir. Una de las cosas que yo aprendí con mis profesores es que la insulina, ¿cómo se manda la insulina? Con cuidado, ¿ok? Tú tienes que hablar y educar a tu paciente, educarlo a él, a sus familiares y a toda la gente que le rodea con miras a que se logre conseguir un control adecuado de su glicemia para que se eliminen las hipoglicemias y minimices los efectos adversos, ¿ok? Esto es lo que se llama los principios de insulina terapia, ¿ok? Cada paciente tiene una individualidad metabólica particular, no todos los esquemas te van a funcionar, ¿ok? Por lo que eso te lleva a que tienes que buscar que el paciente tenga un objetivo adecuado de su glicemia, ¿ok? Tienes que utilizar una dosis de insulina suficiente para alcanzar esos objetivos. Tienes que ajustar la dosis según los requerimientos individuales de ese paciente y tienes que dar el tratamiento de insulina con un patrón como te dije que se aproxime que sea lo más parecido al perfil de un paciente que no que tiene una secreción endógena de insulina normal, ¿ok? Muchas veces esto no es posible en casos súper avanzados y complicados de diabetes, ¿ok? Hay otras cosas que hacer pero en la mayoría de los casos esto se puede llevar bien el paciente si tiene una buena adhesión a su tratamiento y es bien educado que es donde entra nuestra parte donde entra nuestra parte y es lo que te busco explicar, ¿ok? Tienes que utilizar y también vamos a hablar de las combinaciones de insulinas para obtener un buen control de la glicemia y tienes que considerar las cuestiones de seguridad a la hora de utilizar la insulina, ¿ok? como el riesgo de las hipoglicemias y el aumento de peso, ¿ok? Por eso te digo de nuevo ¿cómo se manda la insulina? La insulina se manda con cuidado tienes que monitorear adecuadamente al paciente para que tenga un buen control de su glicemia, ¿ok? Fíjate la insulina es lo principal para el tratamiento virtual tratamiento de la diabetes tipo 1 y de muchos pacientes con diabetes tipo 2 cuando es necesario la insulina se puede administrar de forma intravenosa o de forma intramuscular sin embargo el tratamiento a largo plazo depende de las inyecciones subcutáneas de esta hormona la administración subcutánea de insulina es distinta de la psicorrección fisiológica de la insulina en dos formas principales ¿ok? la o sea la cinética de la insulina inyectada no es similar y no reproduce el aumento rápido y el declive rápido de la secreción de insulina en respuesta a la ingesta de nutrientes y la insulina se difunde a la circulación periférica en vez de ser liberada en la circulación portal ¿ok? el efecto directo de la insulina secretada en los procesos hepáticos metabólicos está eliminado cuando administramos insulina de forma en inyecciones de insulina ¿ok? sin embargo cuando este tratamiento es llevado a cabo con cuidado hay mucho éxito ¿ok? con esto o sea funciona ¿ok? hay varias preparaciones de insulina y están clasificadas de acuerdo a su duración en rápidas de corta acción de acción intermedia y de acción y de larga duración y según su especie ¿ok? pueden ser insulinas humanas de ADN recombinante o de insulinas de porcinas ¿ok? la insulina humana que es la llamada un mulín o la novolín está ampliamente disponible como la insulina porcina que difiere de la humana por solo un aminoácido ¿ok? que es alanina en vez de treonina en la posición B30 por si te lo preguntan algún profesor necio que dice que este conocimiento es fundamental ¿no? la insulina humana se produce por ADN como te dije por tecnología de ADN recombinante ¿ok? es más soluble en agua que la insulina porcina porque tiene un grupo hidroxilo adicional y la vasta mayoría de estas preparaciones están hechas en un pH neutral lo cual mejora su estabilidad y permite su almacenamiento por varios días en temperatura ambiente ¿ok? fíjense las dosis de insulina se expresan en unidades ¿ok? una unidad de insulina es la cantidad requerida para reducir la concentración de sangre en un conejo en ayunas en 45 miligramos decilitro ¿ok? el estándar internacional actual es una mezcla de insulinas porcinas y bovinas y contiene 24 unidades por miligramo ¿ok? las preparaciones homogéneas de insulina contienen entre 25 y 30 unidades miligramo casi todas las preparaciones comerciales de insulina se entregan con una concentración de 100 unidades miligramo que son 3.6 miligramos de insulina por mililitro la insulina la insulina también está disponible en concentraciones más en soluciones más concentradas como 500 unidades por mililitro para pacientes que son resistentes a la insulina ¿ok? ahí están los análogos basales de insulina ¿ok? que son un avance en relación a lo que vamos a hablar ahorita de la insulina NPH que es una forma de insulina que actúa como una insulina de liberación lenta que proporciona niveles de insulina estables durante los periodos intermedios entre las comidas y la administración de insulina si usamos regularmente un análogo basal de insulina vamos a ayudar bastante a los pacientes a que mantengan un nivel de glucosa en sangre adecuado los análogos basales de insulina se presentan como líquidos o suspensiones acuosas y se inyectan en el cuerpo para regular los niveles de glucosa en sangre ¿ok? los análogos de insulina de primera generación son la argina la de temir estas proporcionan casi 24 horas de acción en hipoglicemia con baja variabilidad y tienen menor incidencia de hacer hipoglicemia que la insulina NPH ¿ok? después están los de segunda generación que son la glargina 300 el degludec ¿ok? la degludec 100 y la degludec 200 tienen una mayor duración una mejor distribución de actividad provocan menos hipoglicemia tienen un control similar de hemoglobina glicosilada en comparación con análogos de primera generación la insulina rápida es una insulina como su nombre lo indica de rápida acción de rápido inicio se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo y la empleamos para controlar los niveles de glucosa en sangre en ayunas o luego o antes perdón antes de hacer un fuerte ejercicio ¿ok? la insulina rápida comienza a actuar dentro de los 15 minutos después de su administración y alcanza un punto máximo de efecto entre 30 y 90 minutos su efecto dura entre 2 y 4 horas ¿ok? vamos a hablar un poco más sobre la insulina rápida aquí ¿ok? este cuadrito es importante ay ya va me fui ajá este cuadrito es importante ¿ok? todas las insulinas rápidas pueden ser inmediatamente administradas antes o después de una comida ¿ok? las más comunes son la cristalina la aspart la glulicina y la lispro ¿ok? la lispro también se le conoce como umalog ¿ok? la aspart se le conoce como novolog comercialmente y la glulicina se llama apidra ¿ok? y la glulicina es útil en bomba de infusión cutánea ¿ok? este cuadrito te indica que o sea te indica la concentración pico en horas y la duración de esta insulina ¿ok? tienes que tomar en cuenta que todas estas son cifras aproximadas porque la variación de la de la de la duración de la insulina varía según el paciente ¿ok? ahora vamos a hablar de las insulinas de acción intermedia ¿ok? esas insulinas están formuladas para disolverse más gradualmente cuando son administradas de forma subcutánea ¿ok? sus duraciones son mayores ¿ok? las dos preparaciones más frecuentemente son neutrales que es la NPH ¿ok? la insulina lente ¿ok? la NPH es una suspensión de insulina con zinc y protamina en un buffer de fosfato y la lente es una mezcla de ultralenta cristalizada y de insulina semilentas en un buffer de acetato que minimiza la solubilidad de la insulina las propiedades farmacocinéticas de la insulina de las acciones las insulinas de acción intermedia son distintas de aquellas de preparaciones porcinas la insulina humana tiene un inicio más rápido y una duración más corta que las insulinas porcinas y esa diferencia crea un problema con el con la con la forma en la cual administramos esto de forma óptima durante las noches ¿ok? las preparaciones de insulina humana tomadas antes de la cena puede que no duren lo suficiente durante la noche cuando el paciente está durmiendo para que prevengas una hipoglicemia en la mañana ¿ok? no hay evidencia de que la insulina lenta o la NPH tenga propiedades y efectos farmacodinámicos distintos cuando se combinan con una insulina soluble en una administración un régimen de administración de dos veces al día ¿ok? por otra parte que olvidé olvidé mencionarles sobre las las insulinas rápidas ¿ok? fíjense los análogos de los análogos de insulina rápida debido a su inicio rápido ¿ok? pueden ser inyectados antes o antes o después de una comida ¿ok? y hay ciertos factores como la anorexia o la gastroparesia diabética que pueden causar que muchos diabéticos coman menos calorías de lo anticipado ¿ok? debido a su fármaco cinética las insulinas rápidas pueden ser también administradas de forma posprandial después de comer con base a la cantidad de comida que realmente el paciente consumió ¿ok? porque esto te da un mejor control glicémico y te disminuye el riesgo de hacer una hipoglicemia ¿ok? sigamos ¿ok? ajá estas son las insulinas intermedias ¿ok? está la la NPH y la lente ya te las describí ¿ok? en pacientes de hecho en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 las insulinas intermedias normalizan la glucosa en ayunas la pueden ayudar a normalizar ¿ok? ahora ¿qué te tienes que saber así para las insulinas ¿ok? las insulinas de acción intermedia ¿ok? NPH con insulina cristalina no retarda la acción de la insulina regular cuando el paciente las mezcla ¿ok? esto es importante porque el paciente saca un saca un primer frasco ¿ok? de cristalina saca un segundo frasco NPH las mezcla y la insulina cristalina al estar mezclada con la NPH no se va a retardar ¿ok? la acción va a funcionar incluso si el paciente se da de maraca o las mezcla vigorosamente ¿ok? ahora la insulina lente con la cristalina ¿ok? ahí sí tenemos una cosa la cristalina enlentece la lente la insulina lenta enlentece la absorción de la insulina cristalina porque forma complejos de protamina y zinc ¿ok? entonces esto es importante que lo tomes en cuenta porque las insulinas intermedias las sueles administrar una vez al día en ayunas o dos veces al día ¿ok? entonces estas insulinas de acción intermedia buscan que haya una concentración basal de insulina en el cuerpo de tu paciente en la circulación del paciente que estás tratando ¿ok? entonces si tú colocas insulina lenta e insulina cristalina ¿ok? y la lenta te enlentece la cristalina la acción rápida de esta insulina no va a ser óptima ¿ok? y corres el riesgo por formar porque forma complejo protamina y zinc de que este paciente haga una hipoglicemia que es lo que no quieres bajo ninguna circunstancia ¿ok? la insulina de acción lenta es una insulina de acción prolongada que se absorbe en el torrente sanguíneo ¿ok? es una insulina que controla los niveles de glucosa durante todo el día ¿ok? vamos a hablar un poco de ellas las insulinas lentas ¿ok? de larga o sea bueno que no la debes confundir con la insulina lente ¿ok? las insulinas de acción prolongada ¿ok? como la ultralente que este son insulinas que tienen un inicio más lento y un pico de acción más prolongado esta insulina provee concentraciones basales de insulina a lo largo del día entonces una dosis que de una o dos veces al día es ajustada de acuerdo a la glucosa en ayunas ¿ok? la glicemia en ayunas de tu paciente ¿ok? la ultralente llega a su pico más despacio tiene un inicio más lento y tiene un efecto más prolongado dando concentraciones basales bajas de insulina durante el día una o dos veces al día la glargina que es la famosa insulina lantus no la debes mezclar con insulina rápida por su pH ácido ¿ok? este te va a cancelar la insulina rápida porque se desnaturaliza ¿ok? la ventaja de la lantus es que la puedes colocar en cualquier momento del día y la puedes combinar con hipoglicemiantes orales como la sulfonilureas y la metformina ¿ok? la la glargina esta normaliza la los niveles de glucosa en ayunas una vez al día en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y realmente no raramente la dosis de glargina la vas a tener que dividir en pacientes que sean muy delgados ¿ok? y que sean diabéticos tipo 1 muy sensibles ¿ok? similarmente el ejercicio no nos afecta la cinética de la absorción de esta de esta insulina ¿ok? si la inyectas bien ¿ok? entonces fíjate ¿cuáles son las 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 indicaciones y de las combinaciones ¿ok? cuando tú combinas insulina tú controlas los niveles de glucosa en sangre para que el patrón de secreción sea lo más parecido al de un paciente normal ¿ok? entonces la administración subcutánea de insulina es la es el tratamiento primario para todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no está controlada adecuadamente por la dieta y por hipoglicemiantes orales y para pacientes con post-pancreatectomías o diabetes o diabetes estacional ¿ok? adicionalmente la insulina es crítica para el tratamiento de la de acetoacidosis diabética y tiene un rol importante en el coma hiperglicémico no cetótico ¿ok? ¿qué más tenemos que decir aquí ok en muchos pacientes la glicemia normal puede ser lograda con múltiples dosis de insulina o con la terapia por bomba de infusión de insulina la meta es que la glicemia en ayunas ok sea de entre 90 a 120 miligramos por decilitro y una glicemia posprandial a las dos horas por debajo de los 150 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada por debajo ok una hemoglobina H1C por debajo de 6,5 en los pacientes que tienen respuestas contra regulatorias defectuosas puede ser necesario aceptar una mayor glicemia o sea una mayor glicemia en ayunas de 140 miligramos decilitro y de glicemias posprandiales entre 200 y 250 ok entonces que pasa que la producción de un adulto de una persona normal delgada ok de insulina es cerca de 18 40 unidades de insulina al día y la mitad de esta cantidad es secretada en un estado basal y cerca de la mitad de las respuestas ocurren o sea la mitad de estas respuestas ocurren en respuesta de esta secreción ocurren en respuesta a las comidas ok en los pacientes con diabetes tipo 1 la dosis promedio de insulina es cerca de 0.6 a 0.7 unidades por kilogramo día con un rango entre 0.2 a 1 unidad kilogramo día en los pacientes obesos generalmente requieren más cerca de 2 unidades kilogramo día porque la resistencia de los tejidos periféricos de insulina es bastante ok así como en los pacientes no diabéticos el requerimiento diario de insulina puede ser dividido en las necesidades basales y posprandiales la dosis basal que es 40 a 60% del total de la dosis suprime la lipólisis la proteólisis y la producción de glucosepática perdón la dosis necesaria para la disposición de nutrientes luego de las comidas usualmente se da antes de las comidas la insulina con frecuencia ha sido administrada como una sola dosis de acción de insulina de acción intermedia sola o en combinación con insulina regular y esto rara vez hace que el paciente sea bien verdaderamente euglicémico ok ya que la hiperglicemia es el mayor determinante de las complicaciones diabéticas a largo plazo y los regímenes más complejos de insulina que incluyen las combinaciones de insulinas intermedias o de larga duración con insulina regular son las que empleamos para que el paciente tenga un perfil euglicémico ok varios regímenes de dosis empleados incluyen las mezclas de insulina dadas en dos o tres inyecciones y eso lo vamos a ver ahora ok un cuadrito muy útil el más utilizado ok es el sistema mixto ok que involucra inyecciones antes del desayuno y antes de la cena de una mezcla de insulina regular y de acción y de insulina de duración intermedia ok cuando la insulina antes de la cena sea lente o NPH no es suficiente para controlar la hiperglicemia a lo largo de la noche ok y aquí es donde nos vamos a enfocar en este cuadrito ok cuando esa insulina no es suficiente para controlar la hiperglicemia a lo largo de la noche la dosis de la noche la podemos dividir en una dosis antes de la cena de insulina regular seguida por insulina NPH o lente a la hora de acostarse ok tanto en pacientes normales como individuos diabéticos tienen un aumento incrementado de insulina en la mañana ok y este fenómeno hace que la cinética y el momento en el cual la insulina de la noche sea extremadamente importante ok un régimen que gana gran adopción ok involucra múltiples inyecciones diarias de insulina que consisten de la administración de insulina de larga acción que puede ser la glargina o la de temir bien sea antes del desayuno o en la cena o inyecciones antes de comer de una de una insulina de acción corta o de acción de acción corta ok esto este método que es llamado el método basal de bolo ok es muy similar al patrón de la administración de insulina logrado con con una bomba de infusión ok eso es lo que logras con una bomba de infusión la la si tú logras demostrar que hay un que hay un si logras demostrar ok que el control glicémico intenso puede reducir el riesgo de las complicaciones en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 hay mucho interés en utilizar insulinas más temprano en el tratamiento de estos pacientes ok hay estudios que nos indican que la mitad de la reserva pancreática se pierde por cada 6 años de diabetes mellitus tipo 2 y esta deficiencia progresiva de insulina lo hace difícil lograr un control glicémico con hipoglicemiantes orales ok la combinación exacta de las terapias deben ser guiadas por la reserva pancreática ok y en un individuo con una capacidad exógena de secretar insulina ok que puede ser medir su péptido C circulante el combinar un secretagogo de la insulina con insulina basal puede ser más eficaz ok en el control de eso ok fíjate este cuadrito si tú te aprendes este cuadrito vas a lograr entender cómo funciona el tema el tema de las insulinas ok la idea es que el paciente se inyecte o sea que el paciente tenga un perfil de secreción de insulina el más parecido al de un paciente al de una persona normal no muchas veces lo vas a lograr no muchas veces el paciente puede conseguir estas insulinas no muchas veces estas insulinas están disponibles dependiendo de los determinantes sociales de la salud ok sin embargo esto es lo que tú debes lograr ok en la parte a ok que es la de más arriba ok tienes que hay un régimen mixto dividido típico que consta de inyecciones dos veces al día de una insulina regular y de acción inmediata lenta ok la parte B ok es una variación en la cual la dosis vespertina de insulina de acción intermedia se retrasa hasta la hora en la que te acuestas para aumentar la cantidad de insulina disponible la mañana siguiente ok la C es un régimen que incorpora una insulina ultralenta o insulina glargina el D es una variación que incluye la insulina de acción breve antes de las comidas con insulina de acción intermedia en el momento del desayuno y al acostarse y el último son los tipos de aplicación de insulina de régimen de administración continua y lenta por vía subcutánea que es el famoso bolo ok tienes que tomar en cuenta una serie de cosas ok el grado del control de la glucosa plasmática puede estar modificado por los cambios en la absorción de la insulina y esos los factores que alteran la acción de la insulina son la dieta el ejercicio ok y cómo están los receptores de este paciente ok los factores que determinan la tasa de absorción de la insulina luego de la administración incluyen el sitio donde te la inyectas el tipo de insulina el flujo subcutáneo sanguíneo si el paciente es fumador la actividad muscular regional en el sitio de la inyección y el volumen y la concentración de la insulina ok la insulina generalmente la inyectamos de forma subcutánea en el abdomen en la nalga en la cara anterior del muslo o en el lado en la cara dorsal del brazo ok la rotación de los sitios de inyección de insulina tradicionalmente se busca para evitar la lipo hipertrofia o la lipo atrofia el abdomen es el sitio preferido de inyección en la mañana porque la insulina se absorbe más rápidamente desde allí que en el brazo si el paciente no quiere inyectarse en el abdomen es preferible seleccionar un sitio consistente de inyecciones ok para cada componente de tratamiento de insulina ok por ejemplo te puedes inyectar la insulina antes de desayunar en el muslo y la dosis de la noche ok en el brazo lo que les comenté sobre el flujo aumentado de sangre subcutánea que es lo que nos da el ejercicio o bañarte con agua caliente aumenta la tasa de absorción de insulina ok cuando estamos de pie el flujo subcutáneo disminuye considerablemente en las piernas y en menor extensión en la pared abdominal un volumen alterado o una concentración de insulina ok afecta la tasa de absorción y la duración de su acción cuando la insulina regular se inyecta mezclada con insulina lenta o ultra lenta alguna par algunos algunas cantidades de la insulina regular se modifican causando una pérdida de ese componente de acción rápida ok las inyecciones o las mezclas de insulina y sus preparaciones deben ser hechas sin retrasarse hay menos retraso en la absorción de insulina regular cuando la mezclas con NPH ok hay concentraciones estables de NPH e insulina regular en proporciones 50-50 60-40 70-30 80-20 ok y este son están ampliamente difundidas son las llamadas son los los lapicitos ok y este y son la por ejemplo está el el Novolog Mix 70-30 ok y el Humalog Mix 75-25 ok el Humalog Mix es Lispro es Lispro ok y el el Novolog es Aspart Aspart Pro ok y la Glulisina también está disponible en esta presentación ok la administración subcutánea de insulina puede resultar en la formación de anticuerpos anti insulina de inmunoglobulina G y en la mayoría de los pacientes los anticuerpos circulantes anti insulina no alteran la farmacocinética de la hormona inyectada rara vez la farmacocinética de las de las preparaciones de insulina pueden ser alteradas y potencialmente nos pueden llevar a una hiperglicemia posprandial debido a la acción disminuida o en lentecidad de la insulina regular pero la pero la hipoglicemia nocturna que se debe a la acción prolongada a la insulina intermedia no este porque las porque las preocupaciones de la que de la inmunoglobulina G y sus anticuerpos anti insulina pudieran pasar de la placenta y causar hiperglicemia fetal al neutralizar la insulina fetal o causar hipoglicemia fetal o neonatal debido a la liberación impredecible de complejos antígenos anticuerpos se recomienda que solo utilicemos insulina humana durante el embarazo ok con esto concluyo ok si quieren un repaso sobre cómo es el tratamiento de la de insulina en la cetoacidosis diabética eso será otro video porque tenemos que repasar eso espero les haya gustado espero no haberme extendido mucho gracias a todos por su atención y nos vemos en una próxima ocasión patreon.com barra alberto sambrano estoy en spotify estoy en youtube o en donde sea que consiga consumas tus podcasts suscribirte no cuesta nada si desbordas generosidad patreon.com barra alberto sambrano una donación en cripto o lo que consideres hasta la próxima